Yo te agradezco tu amor, tu cariño y comprensión Pero no debo darte promesas que no puedo cumplir Pues no te puedo entregar lo que quisieras de mí Perdóname por favor Como quisiera escapar al fin poderme librar Es un recuerdo y darte todo lo que tú te mereces Y así poderte pagar tu amor incondicional Amiga Pero que puedo hacer Si se llevó todo mi corazón con ella Y no volverá Dime que puedo hacer Si desde que se marchó se apagó Mi estrella ya no brillará jamás Los miedos Mi corazón con ella Y no volverá Y no volverá Dime que puedo hacer Si desde que se marchó se apagó Mi estrella ya no brillará jamás ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.